No, yo no quiero afirmar esta situación. Yo lo que digo es que hay distintas opiniones, hay varios compañeros que todos son muy respetables, que también están propuestos y que están en todo su derecho, como ya se ha mencionado. Y creo que lo que ahora más conviene para Puebla es que haya la serenidad, que haya la reflexión, que haya la suma de todos y de todas las que hemos estado luchando por que se transforme nuestro país y nuestro estado. Eso es. Más que poner en el centro el tema personal, me parece que ahora es la voluntad política que entre todos podemos hacer en esta oportunidad que nos da la vida a todos, de contribuir para garantizar este anhelo.